Cafecito en la mañana, uno pone en la cama Y amigo con mis panas, tú eres lo que he soñado Yo amo a esa mujer, con lo que tenga que hacer Para juntos morirnos viejitos, ser la envidia todo será Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mi amor sin interés Me presto pa' que más En ese cruce miras que solo las dos personas se entienden Cuando éramos amigos, me parecía imposible Y ahora que nos amamos, mi vida sin ti sería más que terrible Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró ese de mirar Baila conmigo lentamente Que la luna novia duría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería A Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí Sabemos yo quién soy Se lo he soñado Por eso sueño contigo esta noche A mí te salgo más, no es curiosidad Es una intensidad, ojalá no te... Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró ese de mirar Baila conmigo lentamente Que la luna novia duría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería Ya que enamoró ese de mirar Ya que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería A Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí No, 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 no psychiatrist Se te quedaba, tú eres lo que cuffías Tú eres lo que cieries Sino sobre mi rú ifa Entre tus sueños Tengo trixtas Tengo tienes que saber Tengo mourning Lo que occasions Tengo ¡Oh!